Que lo que es, que lo que es la jaraca, este es lo más crudo. Easy Music, eh, ICL. Les voy a hablar de los proyectos musicales que vienen ahora metidos feos crudos. En la avenida, que se está cocinando un bobo en el caldero, ¿oyeron? Oigan, ahora mismo hay un tema jodón feo metido. Que así se me levantando, no, te la llegaron, que eso es lo que viene ahora mismo. Después del bobo, porque el bobo que está sonando, ¿eh? Y son míos. Oigan lo que vienen. Entonces, está sonando otro diquito por el de la patillita que está feo, tibigún. ¿Oyeron? Otro crudo, irritado, y se acabó la crema perrita, son más que se van a quedar irritados. Porque lo que venimos es irritando a la gente. Pa' que estén claros, ¿oyeron? Ya tú sabes que la jaraca está metido feo. Gracias a Dios, Dios le puso su bendición. Cumplo años hoy. Pa' que estén claros también, muchachos, que el loco está feo, feo, hasta años cumple. ¿Oyeron? Que esto va a parar. Esto es lo que viene, esto es lo que viene ahora, ¿oyeron? Me levantando nota, búscame las hojas de macota. Ah, ah, me levantando nota, búscame las hojas de macota. Ah, ah, ah. Ustedes ni mirando aprenden. Ustedes ni mirando aprenden. Ustedes ni mirando aprenden. Cuando me ven en la calle, todos se sorprenden. Ah, ah, ah. Y oye como dice, te la estoy prendiendo, ¿me está entendiendo? Estamos controlando el juego del Nintendo. Estamos prendiendo como un bombillo. Ahora jaraca tiene su brillo. Yo lo he reatrillo por la chancleta. Porque jaraca llegó a la meta. Y ustedes están en la chancleta para buen ser y yo para buen 30. Ya tú sabes lo que se está cocinando. Oyeron un bobo en el caldero. Oyeron un bobo en el caldero.